Y hoy les voy a hacer un drink delicioso y energizante con el Energético Monster. Por favor, consumir máximo un drink con energético en 24 horas. Yo tengo este, el cero azúcar, y elegí como base alcohólica un gin. Voy por un jengibre y también por una lima. Puedes confiar, esta combinación es top. Voy también por un rallador. Recordamos que tiene que estar el jengibre bien lavado porque vamos a rallarlo con la cáscara. Así queda un poco más picante. Al menos yo lo prefiero así. Pero en tu casa le puedes sacar la cáscara si gustas. Un tip para retirar la cáscara es usando una cuchara. Y así no desperdiciar tanto. Vas raspando y vas saliendo solita. Queda mucho más fácil que utilizando un cuchillo. Vamos a utilizar una cuchara de jengibre. Tengan cuidado que es bien fuerte, no sobrepasarse. Ahora voy por una copa estilosa de gin. También voy por un colador y le voy a colocar el jengibre rallado. Voy por un exprimidor y le voy a exprimir media lima por encima del jengibre rallado. Y con la ayuda de una cuchara vas presionando y sacando todo el juguito. Que va a quedar perfecto. Este toque de jengibre dentro del drink impresionante. Vamos a colocar hielo hasta la mitad de la copa. Voy a aprovechar para decorar. Le vamos a poner unas rodajas de limón. Y darle un poco de ese toque cítrico. Vamos a completar con más hielo. Voy a usar gin tan querid. Pero puedes usar el gin de tu preferencia. Le vamos a agregar una dosis. Y después solo vamos a completar con el Monster. Decoramos con unas ramitas de tomillo. Para darle un aroma delicioso. Buscamos una pajita de papel. Cominando con los colores del drink. Y ahí está mis amigos. Ginger Monster. Un drink más para la colección. ¡Holy shit, my friend! Ginger Monster. Quedó sensacional. Y no necesitas agregarle azúcar. Porque el energético equilibra muy bien con los otros ingredientes. Un drink super light. Con una visual sensacional. Y un sabor increíble. Hagan este drink. Tiren una fotito. Etiqueten arroba drinkeros a L. Con el nombre del drink Ginger Monster. Que vamos a postear en nuestro Instagram. Acuérdense de no exagerar con esta mezcla. De bebida alcohólica con energética. Y claro, siempre con mucha responsabilidad. Y si tomas, no manejes. Somos Brinqueros.